Bueno, vamos a hacer inconsciente colectivo en flauta, miren como es La damos vuelta Bueno, fíjense que tiene Cuatro veces sol, después viene el fa común, dos veces Después la otra parte que dice mi mi mi, cuatro veces Y después re re, dos veces Y después esta es la parte más difícil, cuando dice la la do Sol sol, fa sostenido sol Esa es la parte más difícil, que dice la la do do Sol sol, fa sostenido y sol Hago la última parte La, la, do sol sol, fa sol ¿Si? Bueno, toco todo de vuelta Y que les vaya bien No, 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 no No, 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 no